Muy buenas tardes a todas y todos y bien, muy bienvenidas, muy bienvenidos a este webinar que es un esfuerzo conjunto entre el Instituto Interamericano para el Cambio Global, la Embajada de Canadá para Bolivia y el Perú, y el Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa en Canadá. Nuestras organizaciones tenemos el objetivo de organizar una serie de conversatorios sobre temas vinculados a derechos humanos, pueblos indígenas, protección del ambiente y cambio climático. Estos temas son de suma relevancia para nuestras organizaciones y lo que buscamos hacer es desarrollar alianzas, conversar constructivamente sobre los retos que tienen los países de América Latina, tanto el Perú como otros países de la región, en alcanzar estos objetivos hemisféricos. Entonces, para mí, como mi nombre es Salvador Herencia Carrasco, yo dirijo la Clínica de Derechos Humanos en la Universidad de Ottawa, es un enorme placer poder estar con todas y todos ustedes el día de hoy, y tenemos un panel de lujo, en los cuales es un honor para nosotros poder tenerlos, tenerlas y tenerlos en la tarde, la tarde de hoy. Antes de empezar, yo quisiera decirles que este webinar está siendo grabado y será puesto a disposición de todas y todos ustedes. Y a su vez, a su vez, las vamos a contar o contamos con un servicio de traducción al inglés. Por lo tanto, a las personas que requieran poder intervenir o quisieran escucharlo en inglés, que utilicen el botón de interpretación que sale a mano derecha de la pantalla de Zoom. En el caso de que ustedes tengan algún problema con los servicios de interpretación, les invitaría a que nos hagan llegar a través de las preguntas y les resolveremos cualquier tipo de problemas. Para el panel de hoy tenemos a cuatro expositoras y expositores y los cuales van a exponer sobre el tema de cambio climático, pueblos indígenas y protección de la ambiente. En primer lugar, tendremos la intervención de la viceministra de interculturalidad, la viceministra Rosilda Nunca Guimarães. Es un enorme placer tenerla con nosotros. En segundo lugar, tenemos a la relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Soledad García Muñoz. Luego, tendremos con la participación del profesor doctor Eloy Espinosa Saldaña, quien es uno de los académicos especialistas en derecho constitucional, derechos humanos y derecho administrativo. Y hace tan solo algunos días culminó su mandato como magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Para luego culminar la última presentación a cargo del señor Juan Escobar Minkami, quien es un profesional, es un bachiller en ingeniería ambiental y es un profesional nomad siguenca. Bienvenidas y bienvenidos todos, todos ustedes. Nosotros teníamos la posibilidad de que el embajador de Canadá se pueda dar unas palabras inaugurales. Entonces, lamentablemente, está con problemas de conexión a Zoom. Creo que dos años y medio de pandemia, problemas de Zoom es casi como un estado actual de todas nuestras comunicaciones diarias. Pero apenas él pueda resolver este problema, se va a poder conectar con nosotros. Pero quisiera decir que el apoyo y compromiso de la Embajada de Canadá es total para crear y fomentar este tipo de diálogos. Entonces, sin más palabras, viceministra Nunca, le voy a dar la palabra para su intervención. Cada intervención tendrá aproximadamente 15 minutos de duración. Yo estaría a cargo de la moderación y les agradezco nuevamente a todas y todos ustedes por estar con nosotros. Viceministra, bienvenida y tiene usted la palabra. Muy buenas tardes con todas y con todos aquí presentes. Les agradezco por la gentil invitación a participar de este espacio para generar un diálogo constructivo, enriquecedor, pero también urgente sobre los desafíos que nos plantea en el tema ambiental de los pueblos indígenas, en este caso, en el contexto del cambio climático. El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, es la autoridad inmediata en la materia de interculturalidad e inclusión de los pueblos indígenas y la población afroperuana. Y por lo tanto, también tenemos la función de promover y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El gobierno peruano se encuentra en proceso de construcción del Estado Intercultural y se cuenta con una política nacional del gobierno al 2030 que indica en su eje 10 el Estado Intercultural. Y esto con la finalidad de garantizar el desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y por eso es que se ha implementado también, o se ha creado, la creación de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, donde que está integrado las ocho organizaciones indígenas y 12 sectores del Estado quienes integran, justamente es una mesa encargada de proponer, realizar el seguimiento y fiscalizar la implementación de las medidas y acciones estratégicas que implementar el Estado para el desarrollo de los pueblos indígenas que implementa el Estado para el desarrollo de los pueblos indígenas. Esta iniciativa para el Estado peruano es nuevo, ya que es la primera vez en la historia del Perú, cuenta con este espacio de Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, donde que los pueblos indígenas y el Estado dialogan, proponen para desarrollar actividades de forma conjunta y también para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La problemática de los pueblos indígenas es estrechamente ligado al territorio, como es de vuestro conocimiento, a su protección, conservación y defensa, como forma propia de preservar la existencia de estos pueblos. Ante las vulneraciones de los derechos que existen frente a diversas amenazas en nuestros territorios indígenas, cuya consecuencia es que en estos tiempos los líderes y lideresas vienen siendo amenazados sus vidas por la defensa de los territorios. Desde el Ministerio de Cultura, frente a este contexto, hemos elaborado una directiva para la adopción de medidas de prevención y atención frente a las situaciones de la vulnerabilidad de las personas defensoras y defensores de los derechos y también ambientales en nuestros territorios, en este caso de los hermanos y hermanas. Esto en el marco del Decreto Supremo 004-2021 del Ministerio de Justicia, para con la finalidad de ordenar y agilizar los procesos de prevención y atención y protección de líderes y lideresas que realizan actividades en defensa de los derechos colectivos, en especial de lo relacionado a los territorios indígenas, en este caso. Ahora, respecto a las acciones que el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, viene realizando acciones también a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, es que tenemos una estrategia también importante que constituye primero en la categorización de reservas indígenas a nivel nacional en este caso y asimismo tenemos la existencia de los pueblos indígenas que en estos tiempos pues necesita de la protección y para eso estas reservas está para proteger justamente como el Estado, su hábitat y de esa forma asegurar la existencia, su vida de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. En la actualidad tenemos gestionados siete reservas indígenas para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Cuyos territorios pues superan más de cuatro millones de hectáreas, es decir, 3.2% del territorio nacional. Asimismo, a la fecha existen cuatro solicitudes de creación de reservas indígenas que está en trámite. Esto equivale a más de 3.200.000 hectáreas, es decir, 2.5% del territorio nacional. Estas solicitudes pueden realizar por el gobierno regional, local, instituciones académicas, organizaciones indígenas y también el mismo Ministerio de Cultura. Cabe mencionar que los pueblos indígenas en contacto inicial son también ciudadanos peruanos que han decidido mantener una relación estrecha con el bosque, protegerlo y cuidarlo es en beneficio de ellos que lo recibimos toda la humanidad. La protección y el cuidado de los bosques donde habitan los pueblos indígenas en contacto inicial es pues sinónimo de garantizar los derechos que tienen estos hermanos y hermanas en el bosque y en el territorio. Que ellos desde la práctica ancestral han decidido vivir en los bosques y los territorios y por el cual se alimentan diariamente y por lo tanto la protección a sus derechos y la existencia del pueblo Piazzi es tarea de todos y todas. Finalmente, estimado público, quiero recalcar, remarcar la importancia del sector cultura en especial del Viceministerio de Interculturalidad seguir articulando, dinamizando acciones intersectoriales que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas esto en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Viceministra Nunca, por su presentación y por presentar gran parte de los retos que tienen los pueblos indígenas de nuestro país por si acaso yo soy peruano, así que puedo hablar, cuando usted habla habla de la situación de compatriotas míos y si me permite, Viceministra, o quisiera ahora darle la palabra a la relatora especial García Muñoz de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego poder comenzar a responder una primera ola de preguntas que ya están llegando, ya está llegando por parte del público he visto que hay personas, colegas, no solamente del Perú sino que de Nicaragua, de Colombia y de México que se están uniendo a este panel y les damos también la más cordial bienvenida. Entonces, ahora quisiera dar la palabra a la relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la doctora Soledad García Muñoz. Es un enorme placer tenerla a usted con nosotros y muy bienvenida. Muchísimas gracias, Salvador, por la invitación y por darme la oportunidad de compartir este panel con personas que saben tanto del tema desde tan diversos ámbitos, ¿no? Un saludo muy especial a la viceministra, al profesor Espinosa y por supuesto a Juan Escobar, como a ti este es un tema de enorme importancia para el mandato que tengo a cargo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que como saben es el órgano principal de la organización de los Estados Americanos con la misión de promover y proteger los derechos humanos en todas las Américas desde la Argentina hasta Canadá, Alaska como también la región del Caribe y la comisión como órgano está integrada por siete personas que cuando consideran que un tema es de alta relevancia para la región pueden crear una relatoria especial como sucedió hace más de 20 años con la relatoria especial sobre libertad de expresión y en dos mil diecisiete hace penitas cinco años con la relatoria especial sobre derechos económicos sociales, culturales y qué bueno que precisamente comparto el espacio con una viceministra encargada de los derechos culturales y ambientales precisamente es el primer mandato en que la comisión y el sistema interamericano en realidad incorporan derechos ambientales es precisamente y realmente es un gran desafío para el mandato y un gran privilegio poder abanderar las iniciativas de la comisión en materia de derechos ambientales y transformar el paradigma de los DESC en un nuevo paradigma DESCA que incluye esos derechos ambientales y que ya toman para sí todos los órganos del sistema interamericano como desde antes lo hacían las organizaciones de la sociedad civil de nuestra región desde el mandato trabajamos por la promoción y protección de todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales el agua, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda los derechos laborales, los derechos sindicales los derechos culturales y también unas temáticas que están intrínsecamente ligadas a la vigencia de estos derechos como es la cuestión de la pobreza que sin duda afecta a todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y que sin duda es un tema de derechos humanos que ha tardado en verse como tal tema de derechos humanos de hecho el primer informe que llevamos adelante desde el mandato fue precisamente sobre pobreza y derechos humanos en las Américas lo cual nos parece sumamente importante a tener en cuenta también cuando incorporamos la perspectiva ambiental y la perspectiva intercultural en el enfoque de derechos toda vez que no es desconocido como la pobreza, la pobreza económica se entiende para nada, todo lo contrario la riqueza espiritual y cultural de los pueblos indígenas en realidad es un gran patrimonio para nuestro continente cómo la pobreza afecta a los pueblos indígenas a las poblaciones afrodescendientes a las poblaciones campesinas y dentro de ellas también a determinados colectivos inmensos de personas como somos las mujeres como son niños, niñas, adolescentes, etc. en ese sentido una visión de indivisibilidad interdependencia de todos los derechos humanos es realmente un mantra una constante para nuestro mandato en el marco del sistema interamericano en el marco de la Comisión Interamericana como lo es también la visión y el enfoque de la igualdad de género la visión y el enfoque de la interseccionalidad y cuando hablamos de derechos ambientales resulta imprescindible conectarlos con los derechos de los pueblos indígenas pueblos que aparte de haber sufrido y sufrir el racismo de sufrir la discriminación en nuestra región deben ser vistos sobre todo como los grandes protagonistas del cuidado del ambiente del cuidado de la Paxamama del combate al cambio climático por eso que desde nuestro mandato desde la Redesca junto con la Comisión venimos haciendo llamados muy explícitos a los estados de la región en relación con los pueblos indígenas y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el marco de los distintos mecanismos que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tanto el sistema de casos donde hay algunos casos ya que empiezan a desarrollar precisamente los derechos ambientales vis a vis los derechos de los pueblos indígenas como son las medidas cautelares algunas de las cuales también están protegiendo o han sido dictadas por la Comisión precisamente para proteger a comunidades de los pueblos indígenas frente a a determinadas a determinadas situaciones de contaminación ambiental que que ponen en grave riesgo la vida la integridad personal o la salud de estos pueblos indígenas me puedo referir por ejemplo a algunas algunas medidas cautelares que han sido dictadas y están vigentes desde la Comisión sobre sobre Perú o o sobre o sobre México o sobre Honduras ciertamente los derechos de los pueblos indígenas están muy presentes en el trabajo de la Comisión y de la Redesca también en relación con pronunciamientos que hacemos a la luz de nuestro mecanismo de monitoreo desde la Comisión desde sus relatorias especiales como saben tenemos un constante seguimiento diario cotidiano de la situación de los derechos humanos en la región de todos los derechos humanos de todos los colectivos y y uno de los colectivos que que específicamente también debo decirlo en en el contexto de pandemia y de la emergencia climática que estamos viviendo nos parece que está especialmente ha estado y está especialmente expuesto a sufrir los impactos adversos de estos contextos son precisamente los pueblos y personas indígenas por eso que por ejemplo cuando se acercaba la COP26 de la Convención Marco sobre Cambio Climático desde la Comisión y la Redesca llamamos a los estados miembros de la OEA pues no solo poner la protección de los derechos humanos en el centro de sus políticas y acciones climáticas sino que hicimos específicamente llamados que tenían que ver con como una de las mayores amenazas para el pleno disfrute de los derechos humanos de generaciones presentes y futuras para la salud de los ecosistemas de todas las especies que habitan el planeta es precisamente el mayor aumento de la temperatura global y los efectos adversos limitaciones que esto genera en los derechos humanos especialmente en ciertos colectivos en situación de vulnerabilidad y enfatizo esto de situación porque por supuesto que no no son colectivos humanos vulnerables como tales son colectivos humanos que se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad precisamente en función de los patrones históricos de violaciones a los derechos humanos en función del racismo en función de la discriminación y la falta de valoración de la diversidad cultural y patrimonial que implica esta diversidad que los pueblos indígenas le dan a nuestras sociedades también llamamos la atención en esos llamamientos como los estados tienen que asegurar la participación efectiva en la toma de decisiones y políticas climáticas de quienes defienden la tierra los territorios y el ambiente así como las comunidades afectadas por el cambio climático recalcando el papel positivo y relevante imprescindible que tienen las personas defensoras del ambiente así como la necesidad de reconocer y proteger especialmente su trabajo y sus actividades de la defensa de los derechos humanos al considerarlas fundamentales para el fortalecimiento también de la democracia y del estado de derecho como bien lo señalaba la viceministra es muy alto el peligro que corren muchas personas y en especial voy a decirlo muchas mujeres indígenas campesinas afrodescendientes defensoras en definitiva del ambiente y de los territorios por defender la naturaleza por defender finalmente la salud de sus ecosistemas y por tanto la salud de sus de sus comunidades y de sus pueblos y por eso que también con la comisión precisamente el año pasado en el día mundial de los pueblos indígenas urgimos a los estados a redoblar esfuerzos en la protección de los territorios de los pueblos indígenas como una medida esencial para proteger la naturaleza y la biodiversidad así como también a garantizar sus derechos durante la pandemia de COVID 19 en ese sentido yo quisiera también hacer una mención porque seguramente para el público que nos estaba escuchando decía Salvador desde Perú desde Nicaragua desde Colombia desde México realmente un lujo que esta virtualidad nos acerque a tantos lugares al mismo tiempo recordar también la importancia de un informe que publicó la comisión creo que fue en el 2019 donde también desde Revespa tuvimos la oportunidad de hacer aportes en materia de esta que fue el informe relativo a la situación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la Panamazonía en el que llamamos a los estados a apoyar los proyectos e iniciativas emanadas de pueblos indígenas y tribales sobre la conservación ambiental de dichos territorios tomando en cuenta y relevando el conocimiento ancestral que los pueblos indígenas y tribales poseen también tomamos nota como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la FAO ha reconocido que los pueblos indígenas tribales y los bosques situados en sus territorios ancestrales juegan un papel vital para la acción climática global y regional como para el combate de la pobreza del hambre y de la desnutrición en el continente y por ello destacábamos como los impactos originados por el cambio climático ya son una realidad en las Américas y están afectando de manera desproporcionada a los pueblos indígenas porque impactan tanto en los ciclos vitales de los ecosistemas como en los factores que permiten disfrutar a los pueblos indígenas de una vida digna y además resaltamos como la crisis climática promueve también el desplazamiento forzado de comunidades la pérdida de tierras y de territorios ancestrales y el grave riesgo para la supervivencia misma de los pueblos indígenas en especial a aquellos a los que se refería la viceministra en aislamiento voluntario en contacto inicial y esto es injusto por se y más aún si consideramos que en realidad los pueblos indígenas no contribuyen significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero que son la principal causa de la crisis climática y sin embargo se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad dado que sus territorios se ubican en zonas de alta incidencia de proyectos de extracción y de infraestructura por eso realmente creemos que es fundamental que se considere y se atienda las implicancias de los impactos medioambientales en la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas en su capacidad para vivir en armonía con la naturaleza de la que tanto tenemos que aprender el pleno doce de sus derechos sobre sus tierras sus territorios sus recursos naturales su derecho a vivir en un ambiente sano seguro y sustentable como también su derecho a libre determinación otro importantísimo informe que la comisión hizo público el año pasado y cómo estos desafíos deben ser atendidos por los estados entre otros entre otras medidas y este es un tema que Salvador sabe también venimos trabajando mucho desde redes mediante la regulación y supervisión de las actividades empresariales que afectan los territorios de los pueblos indígenas a la luz de los estándares interamericanos en materia de derechos de los pueblos indígenas y en materia de empresas y derechos humanos y acá me refiero también al informe que hicimos público desde redes cáfines del 2019 y que por cierto tiene también un énfasis muy especial en los derechos de los pueblos indígenas asimismo creo importante recordar esta relación única que existe entre los pueblos indígenas y sus territorios lo ha dicho muchas veces muy 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 consistentemente la comisión y la corte interamericana de derechos humanos como el derecho a la libre determinación que han sido ampliamente reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y como los estados tienen que cumplir con obligaciones específicas para reconocer para respetar para proteger y garantizar el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales precisamente en ejercicio de su derecho a la libre determinación y también por coherencia con esos compromisos asumidos por ejemplo en la agenda 20-30 y ese compromiso de no dejar a nadie atrás y garantizar los derechos humanos de todas las personas relator me queda muy poco tiempo ¿verdad? entonces voy a ir cerrando mencionando un reciente un reciente documento que hemos publicado y que también creo es una herramienta muy valiosa para el sistema interamericano toda vez que es el primer documento de estándares emanado de un órgano interamericano sobre emergencia climática en clave de derechos humanos se trata de la resolución TES barra 2021 que voy a compartir por el chat por supuesto porque es el primer conjunto de estándares que por supuesto complementa la opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a medio ambiente sano y que aborda en sus nueve capítulos igualmente es un documento bastante corto no se asusten pero en esos nueve capítulos aborda yo diría los temas cruciales que desde el punto de vista de derechos humanos están discutiendo los foros climáticos internacionales y uno de ellos como no podía ser de otra manera es el referido a los derechos de los pueblos indígenas comunidades tribales afroascendientes y campesinas o que trabajan en zonas rurales frente al cambio climático yo les animo muy especialmente a consultar esta resolución hacer la suya y quiero también finalizar haciendo una pequeña reflexión sobre cómo todo esto de lo que vengo hablando tiene una relación muy directa con el concepto que necesitamos manejar desde una perspectiva de derechos humanos sobre el derecho al desarrollo que es un desarrollo sostenible que no ponga en el centro el crecimiento económico como el principal motivo verdad de la economía sino en realidad que ponga en el centro el bienestar y los derechos de las personas y comunidades más que las estadísticas económicas o las simples mercancías muchísimas gracias y quedo por acá atenta a las preguntas muchísimas gracias donatora es un enorme placer tenerla acá con nosotros lo que les quisiera ya veo que tenemos varias preguntas a través del chat hay un grupo de preguntas vinculadas a la educación intercultural bilingüe hay un otro grupo de preguntas relativo a derechos específicos de pueblos indígenas con respecto a derecho al territorio propiedad comunal procesos de consulta y consentimiento y hay un tercer bloque de preguntas centrado en un tema que es muy cercano para nuestras organizaciones que es la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario yo lo que quisiera decir antes de dar la palabra al doctor Espinosa Saldaña es que si bien el convenio 169 y la declaración de las Naciones Unidas de los pueblos sobre los derechos de los pueblos indígenas han creado el marco jurídico internacional y ahora se une el acuerdo de Escazú que estamos celebrando un año de su entrada en vigor el Perú todavía no lo ha hecho ojalá que esa es una parte de una agenda pendiente en nuestro país ha sido el sistema interamericano el que ha puesto los dientes y ha aterrizado esas aspiraciones en temas concretos y sin sistema interamericano a través de casos emblemáticos como y he visto en el chat Shukuru Saramaca Sarayaku entre otros esto fue lo que permitió el marco jurídico para que los tribunales constitucionales de América Latina o las salas constitucionales de cortes supremas de justicia pudiesen resolver temas y entonces en este motivo las invito y los invito a que puedan revisar los amplios materiales que tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana lo han hecho pero la importancia de los tribunales constitucionales o del fuero constitucional para la protección de los derechos de pueblos indígenas y del ambiente ha sido fundamental y es por eso que hoy tenemos una rica jurisprudencia y doctrina en esta materia y es por eso que para mí es un enorme placer no tener a uno de los mejores exponentes sobre esta materia como es el profesor doctor Eloy Espinosa Saldaña quien durante ocho años hasta hace unas diez días atrás fue magistrado y ocupó la vicepresidencia del Tribunal Constitucional del Perú Eloy Tito gran amigo bienvenido y tiene este por favor la palabra Muchas gracias Salvador la ventaja de tener buenos amigos es que siempre te tratan bien mis felicitaciones al Instituto Interamericano para el Intercambio Global a la Embajada de Canadá en Perú y Bolivia a la Universidad de Ottawa y fundamentalmente en ese seno a Salvador que desde allí es un gran motor para la difusión de estos temas se me está llamando un poco a que hable sobre qué se ha avanzado a nivel de tribunales constitucionales algo diré pero también quiero decir algunas otras cosas depende de cuánto alcance el tiempo nosotros nos encontramos con una constitución salida de un contexto de de golpe de estado y vuelta a la democracia formal que es una constitución vaciada de contenido de derechos nuestro trabajo fue a través de la interpretación no solamente del convenio 169 y de la declaración o sea no solamente el sistema universal sino también frente a cuestiones que ha hecho tanto la corte como la comisión aparte de la de la resolución que acaba de hacer referencia soledad yo también tengo que decir que se ha publicado recientemente un digesto sobre los desca que cuya cuya importancia yo saludo y recomiendo la lectura del mismo muy muy fervientemente ahora qué es lo que puede hacer un tribunal constitucional que no escoge sus casos ha hecho en en el tema de primero entender que estamos en un contexto de pobreza y de vulnerabilidad no buscada impuesta y frente al cual hay una lucha por la indivisibilidad la interdependencia de los derechos y apuntar hacia un derecho al desarrollo no crecimiento desarrollo la cuestión es cualitativa no cuantitativa entonces y que hay una y hay un nivel de discriminación que se cruza alguien llamaría discriminación intersectorial o sea frente a esto entonces hay cosas que se han dicho por ejemplo sobre la delimitación material de la justicia comunal caso se la da Riquelme porque en el Perú uno de los países con más población indígena indígena este de la sierra de la montaña del ande pero también indígena amazónica entonces si ha hecho también un reconocimiento de las lenguas originarias predominantes como el caso Díaz Cáceres de Tinoco en el Perú tenemos 48 lenguas originarias entonces y la constitución es muy clara entonces impone que sean entendidas esas lenguas originarias como lenguas eh lenguas oficiales en el lugar donde sean predominantes y el tribunal no solamente dio una sentencia para que haya un reconocimiento de esas lenguas si no establecimos una política de seguimiento con audiencias parecido al de la corte interamericana para garantizar la capacitación de los funcionarios públicos y funcionarias públicas en aquellos lugares donde había lenguas predominantes y eso fue un trabajo que me tocó directamente dirigir una comisión de seguimiento y cumplimiento de sentencias hicimos por buena parte del país capacitación a los funcionarios para que puedan prestarle a su propia población los servicios públicos no en la lengua que no entienden sino en la lengua que puedan entender y se hizo un trabajo muy fuerte también en lo que es la educación rural a mujeres justamente Soledad nos hablaba de la discriminación más esencial a las mujeres y sí un elemento importante en ese sentido en el Perú es que solamente había educación primaria para las mujeres no secundaria y nosotros así como obligamos en el tema de las lenguas a ser un papa etnolingüístico del país obligamos con la sentencia el cumplimiento de la sentencia a que se tenga un mapa de la educación rural del país y poniéndole condiciones a que el Estado peruano cada vez más vaya estableciendo que los grados de educación secundaria no sean una excepción para la mujer sino una ronda pero vamos a hablar del tema ambiental que es el cual nos han pedido tocar hay varios casos tal vez el caso más notorio y conocido a nivel internacional sea el caso de la del caso de Cordillera Escalera es una es una gran región de protección de zona que se ha protegido pero que había la discusión si cabía algún nivel de exploración y explotación de recursos y ahí es donde nosotros marcamos pautas sobre lo que tiene que si se va a hacer algún nivel hay que delimitar cuál es la intensidad y marcaron un plan maestro porque lo que se dice hoy y no queda comprometido mañana pasado mañana puede ser vulnerable entonces también se han planteado algunas sentencias especificando no sólo el contenido del derecho a un medio ambiente entonces ahí podría mencionar dos o tres pero si vamos a los números nos vamos a marear entonces pero no solamente eso sino el establecimiento de un amparo ambiental con un tratamiento más directo y sencillo que el amparo convencional y con sus propias reglas procesadas planteamos también la posibilidad de el reconocimiento del principio de prevención como defensa del derecho a un medio ambiente sano o adecuado planteamos la una difícil decisión sobre cómo establecer parámetros de ponderación entre las actividades económicas y el ejercicio del derecho al medio ambiente sano y qué obligaciones se derivan de esto a nivel jurisprudencial se han hecho varios avances pero esto no es suficiente esto no es suficiente porque primero ha sido un avance básicamente jurisprudencial y como suele pasar muchas veces el cambio de composición de una corte puede significar el cambio de composición de una línea jurisprudencial esto ha ocurrido en un tema tan central como el de la consulta previa donde el tribunal peruano ha sido errático sacamos una sentencia reconociéndola estableciendo su alcance viene la composición distinta actual y acaban de sacar una sentencia diciendo que no es un derecho lo que hemos conseguido es que le habrán un juicio político a todos ellos porque final pero este es triste pues después de haber hecho el avance del reconocimiento en la consulta previa de su exigencia para la realización de actividades extractivas de delimitar sus alcances entonces no no encontrar después una continuidad en ese trabajo yo creo que esta sentencia tiene un vicio sustantivo de nulidad porque va contra el orden constitucional convencionalizado en el Perú y se está planteando por ello incluso una demanda para declarar la nulidad de esa sentencia del tribunal no cómo terminará eso no se los puedo contar de inmediato pero en esa línea vamos ahora no son estos los únicos problemas que tenemos y voy ya un poco a la parte no de explicar de lo que se ha avanzado sino con lo que nos encontramos en el Perú es un país básicamente minero y entonces en sus actividades y las actividades extractivas formales no son precisamente las que más defienden el cumplimiento de los acuerdos hechos con las con los pueblos originarios tenemos en este momento un problema muy grande una de las minas de cobre más grandes del mundo las bambas se ha encontrado con que dijo digo hace Diego las comunidades entonces se perjudican no solo la que fue desplazada sino las comunidades que están al lado porque se planteó que iba a haber un mineroducto el mineroducto nunca se hizo se hace una trocha firmada y entonces las comunidades que están adyacentes en el camino tienen además se dijo vamos a pasar pocos camiones pasan tres veces más camiones que los previstos entonces le están destrozando la vida no solo a la comunidad que le ofreciera una cosa y le dan otra sino a la comunidad que ya no puede ejercer con tranquilidad sus actividades es un punto que en el Perú es problemático por la tergiversación de los acuerdos y la solidez de estos acuerdos en el tiempo que es una materia que hay que asumir a cabalidad otro tema que tenemos en el Perú y que lamentablemente está invisibilizado a nivel jurisdiccional no nos ha llegado ningún caso pero que es un problema patente que hay que ver son los problemas de tala ilegal en nuestra selva o de minería ilegal casi a lo largo de todo el país con todo lo que esto ocurre aparte de destruir las estructuras comunales de la comisión de delitos se hablaba de trata de personas por ejemplo que podríamos hablar claramente de una esclavitud moderna Tito disculpe creo que estás en mute estás en silencio yo creo algún duende que no le gusta lo que estaba diciendo me silenció brevemente el Perú además es uno de los países más expuestos al cambio climático nuestra variedad de tener lo que llamamos la zona costera que es un desierto con valles de tener los Andes uno de los puntos más altos y al mismo tiempo el inicio de la selva amazónica hace que somos seamos con Bangladesh los países uno de los países más expuestos al cambio climático en todo el orden y frente a esto entonces ha habido una con todo respeto una ineficiencia estatal para sancionar a los infractores de estas situaciones de falta de diligencia en el tratamiento de los de los productos naturales el ejemplo clave es lo que ocurre con un oleoducto que tenemos en el norte del país el oleoducto ya es muy antiguo hace hace agua por todos lados y la atención a las comunidades frente a estos problemas no es la más eficiente con todo respeto dentro del estado y tiene que recurrirse a defensores ambientales que muchas veces son amenazados de diferentes formas por el trabajo que hace y por eso es muy importante esta resolución que apunta a su protección no es es realmente frente a los intereses que están de por medio es un trabajo de riesgo otros problemas que tenemos en el Perú y muy marcado es que a pesar de nuestras riquezas y lo conocida que es por ejemplo nuestra gastronomía somos un país con una gran dependencia alimentaria primero porque hay malos hábitos de consumo entonces se comen cosas que no se producen en el país y en desmedro de productos que pueden utilizarse por ejemplo o a la primera que fui a Alemania yo no encontré un pan de trigo encontré un pan de centeno porque ahí tienen centeno entonces sin embargo en el Perú se importa trigo para hacer pan teniendo papa teniendo una serie de productos que podrían cumplir ese papel además tenemos una falta de fertilizantes adecuada el Perú fue el país del guano y el salitre pero todos sabemos que ahora estos son niveles de 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 alcance para poder atender los temas de mejorar los fertilizantes muy de ahora los fertilizantes son básicamente uria entonces y compuestos similares y de eso no tenemos nada somos completamente importadores de esa situación y por qué traigo esto a colación porque en el Perú la el el gran el el cultivo de agroexportador está en las costas pero el cultivo precisamente del pan llevar está en las zonas de sierra y selva y manejado sobre todo por las comunidades entonces las comunidades van a hacer con esta crisis alimentaria que se viene y ante la imprevisión del estado peruano que recién ayer arma una un decreto para poder comprar en el escenario comercial este uria entonces una cantidad insuficiente que sólo me haría para unos tres meses entonces para poder atender los requerimientos está poniendo en un enorme riesgo a nuestras comunidades porque básicamente la actividad agrícola que hacen no podría sostener el nivel de productividad que tiene hoy se calcula que disminuiría entre un treinta a cuarenta por ciento el nivel de la productividad que tiene y tendría dos minutos más justo lo que había calculado entonces y entonces es no solamente el problema de los derechos que no se tienen o que si hay el esfuerzo por tenerlos el problema en el plano ambiental lo que nos ataca sino el impacto que tiene el estar en una zona donde hay gran variedad de climas y entonces y estamos ante un grupo de población que va a perder sus territorios antiguos centrales no va a poder vivir en ellos pues puede ser condenado a muchas cosas y que lamentablemente tiende por esta coyuntura a podernos ser victimarios sino víctimas y una y en una situación de mayor vulnerabilidad los avances entonces y con eso termino en los cuales se han alcanzado se ponen en riesgo con cambio de coyunturas que no está no que no está recibiendo con todo respeto una respuesta eficiente dentro del estado peruano muchísimas gracias doctor Espinosa Saldaña ha sido una muy ilustradora presentación también también quisiera agradecer a todas y todas las personas que han estado formulando preguntas a veces uno de los problemas que tenemos con los zoom es que la gente es muy tímida pero parece que en este webinar no es el caso ya tenemos varias preguntas desde políticas económicas seguridad alimentaria entonces podemos tener vamos a tener luego de la presentación de Juan Escobar un amplio debate para discutir esta materia y para mí es un enorme ahora dar la palabra a mi colega al bachiller de ingeniería ambiental y profesional nomad sigenga Juan Escobar Minkami quien además de ser un experto que trabaja en materias de cambio climático con comunidades y va a compartir su experiencia y los retos que él ve desde su trabajo diario también ha estado vinculado como académico indígena haciendo una estancia de investigación en la Embajada de Canadá en Lima entonces es una excelente oportunidad de conocer el trabajo que Juan Escobar ha venido haciendo en este último tiempo Juan Escobar sea usted muy bienvenido y tiene usted la palabra por 15 minutos Sí muchísimas gracias Salvador Hola a todos buenas tardes mi nombre es segundo Juan Escobar Minkami y yo soy de la comunidad nativa de Cubantía y les acabo de saludar en la lengua originaria nomad sigenga bueno me siento muy feliz de poder compartir este panel junto a Rosilda Nunca viceministra de interculturalidad junto a Eloy Espinosa ex magistrado del Tribunal Constitucional y también junto a Soledad García relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de los cuales estoy muy seguro que hacen un excelente trabajo en beneficio de todos y todas especialmente para las poblaciones más vulnerables como son los pueblos indígenas bueno yo estoy aquí para poder comentarles sobre los retos y oportunidades que tenemos como como pueblos indígenas ¿no? y retos y oportunidades que he observado durante mi corta experiencia desenvolviéndome como bachiller en ingeniería ambiental tanto en el gobierno local como también en la cooperación internacional ¿no? y bueno para comenzar a mí me gustaría pues hablarles sobre mi pueblo yo soy y me identifico como nomad sigenga ¿no? que pertenezco a un pueblo originario nomad sigenga que es uno de los cincuenta y cinco pueblos originarios que el Perú ha reconocido ¿no? bueno nosotros en principio nos ubicamos en la provincia de Junín en la bueno provincia de Satipo distrito de Pangoa ¿no? y en el pequeño mapa ustedes pueden ver la zona verde son los territorios de del pueblo nomad sigenga que hemos logrado titular ¿no? como y que tenemos como herencia ¿no? ancestral y es el territorio que hemos bueno logrado conservar para nosotros para subsistir para seguir fortaleciéndonos como pueblo originario nosotros nomad sigenga somos un pueblo con herencia cultural con costumbres y conocimientos ancestrales y medicinales ¿no? que a pesar de haber tenido un episodio en nuestra historia que involucran muertos ¿no? por el terrorismo guerrilla ¿no? despojo de nuestros de nuestros territorios de nuestras comunidades enfermedades estamos aquí presentes ¿no? hemos sabido revalorar prevalecer y mantener vigentes nuestras costumbres nuestra lengua originaria ¿no? y esta historia pues se asemeja mucho a las de otros pueblos indígenas pueblos originarios de nuestro país ¿no? nuestro pueblo aún sigue en la lucha por seguir conservando este legado ancestral que tenemos bueno ahora tal vez no es el terrorismo tal vez no es la guerrilla pero siguen pero ahora tal vez es el sistema económico ¿no? y la crisis climática ¿no? y otras necesidades a las que nosotros nos enfrentamos si antes nos consideramos un pueblo vulnerable ahora más con la crisis climática ¿no? con los impactos que vienen haciendo bueno ahora mismo quería comentarles ¿no? que justo en la región de Junín en los pueblos originales Nomaziguenga y Asháninka con los cuales compartimos el territorio estamos en una intensa friaje ¿no? que no es común en estos territorios y eso pues es producto de la crisis climática y eso y este tipo de situaciones nos hace ver que como comunidades indígenas a pesar de tener un territorio aún seguimos siendo más vulnerables ¿no? la crisis climática evidencia que se profundizan más esas todas las necesidades que nosotros tenemos bueno como profesional indígena ¿no? pues he estado haciendo trabajo desde mi desde mi carrera ¿no? que es ingeniería ambiental participación con jóvenes ¿no? por ejemplo las fotos yo luego de regresar y haber trabajado en la cooperación internacional bueno en la embajada de Canadá en convenio con la embajada hemos hecho un proyecto con la cual buscaba educar sensibilizar y concientizar a los jóvenes a las mujeres y a dirigentes de mi comunidad sobre la importancia de la de la identidad la importancia de planificar y la importancia de conocer cuáles son los impactos eh del cambio climático ¿no? porque si sabemos si no nos damos cuenta que como pueblo indígena somos vulnerables jamás vamos a hacer algo por por resolverlas ¿no? entonces esta experiencia a mí pues me ha permitido ver que si si incluimos a todos en la planificación es que se conocen las voces de todos ¿no? las necesidades que tenemos como jóvenes las necesidades que tienen las mismas mujeres que a veces como varones desconocemos ¿no? y ahí pueden ver ¿no? es un trabajo que hemos hecho para la planificación territorial de nuestro territorio la mayoría de las comunidades nativas ¿no? bueno apoyadas por ONGs e instituciones del estado han estado trabajando en lo que son los planes de vida para nosotros las comunidades los planes de vida son como un instrumento de gestión donde nosotros plasmamos ¿no? lo que lo que nosotros queremos para nuestro desarrollo ¿no? tanto a nivel social a nivel económico a nivel ambiental sin embargo muchas de ellas a veces no incluimos el tema climático ¿no? porque desconocemos mucho los riesgos que hay por el cambio climático ¿no? bueno ahí pueden ver a las mujeres nomás yengas que pues que luego de de varios talleres que se han estado realizando pues ¿no? este como que ya tienen su propia iniciativa de poder empoderarse económicamente ellas ¿no? y bueno y bueno para eso bueno eso para mí toda esa experiencia a mí me permitió conocer que todos debemos ser incluidos ¿no? que nuestras comunidades y creo que muchos de ustedes ya lo han ya lo han escuchado ¿no? que la mayoría de las comunidades en el Perú tienen muchas necesidades que los servicios básicos no son de calidad o que no tienen pertenencia cultural y todo eso pero también nosotros yo como profesional indígena considero que para nosotros hacer resilientes a nuestras comunidades frente a la crisis climática tenemos que fortalecer nuestra identidad ¿no? y es algo que pues yo he estado trabajando con jóvenes ¿no? porque con jóvenes con mujeres y con niños inclusive ¿no? porque a veces la discriminación el racismo hace que los padres los mismos padres no enseñen la lengua a sus hijos para evitar que ellos sean discriminados ¿no? entonces trabajar la identidad es uno de de los puntos importantes e imprescindibles para que nuestras comunidades pues sean resilientes frente a diferentes tipos de impacto del cambio climático otra otro punto es con respecto a la revitalización y fortalecimiento de nuestra lengua de nuestras costumbres ¿no? aquellas costumbres que nos que nos permiten obviamente tener una relación armoniosa con todos ¿no? no solo con entre personas sino también con la naturaleza ya que como jóvenes indígenas a nosotros nos criaron con esa idea de que somos parte de la naturaleza ¿no? que venimos de la naturaleza y ahí también regresamos cosa que con estas nuevas situaciones a las que nosotros nos enfrentamos dejamos de pensar eso y tratamos a la naturaleza como otra cosa más ¿no? y que muchas veces a veces las poblaciones migrantes vienen con esa idea de solo acaparar grandes extensiones de terreno para sembrar y sin importar la biodiversidad que hay en eso ¿no? creo que revitalizando y fortaleciendo esas costumbres y recordando que la madre natural bueno que la naturaleza es parte de nosotros y que somos parte de ella ¿no? y que también tenemos ciertos conocimientos ya sea en medicina y también en agricultura que nos va a permitir a nosotros al que al recuperarlo nos va a permitir mejorar asegurar la seguridad alimentaria ¿no? que tanto aqueja a nuestras comunidades ¿no? porque tenemos a veces yo he identificado que muchas veces se piensa en las comunidades que todo lo que viene de afuera es lo que debe ser y que todo lo que hay en las comunidades pues se debe dejar de hacer ¿no? pero muchas veces por ejemplo los pollos ¿no? que están llenos de hormonas u otros otros tipos de alimentos que no solo alimentan sino que nos llenan de enfermedades ¿no? y creo que aquellos conocimientos medicinales y en agricultura necesitamos fortalecer y revitalizarlos ¿no? otro punto que considero importante ¿no? para ser resiliente a nuestras comunidades es planificar nuestros planes de vida que son un instrumento donde nosotros plasmamos todos las formas de cómo nosotros queremos desarrollarnos cómo percibimos el desarrollo hacerlos con diferentes tipos de enfoque intergeneracional para poder tener la visión las necesidades desde diferentes perspectivas desde jóvenes desde mujeres y desde sabios ¿no? de género para involucrar tanto a mujeres como a varones ¿no? en la mayoría de las comunidades aún continúa el machismo pues ¿no? entonces en las reuniones mismas se puede observar en las capacitaciones generalmente van varones y no van mujeres y creo que tener ese enfoque donde participen ambos es muy necesario así mismo considerar los riesgos ¿no? los riesgos climáticos de las cuales nosotros estamos pasando justamente ahora ¿no? y creo que muchos pueblos originarios dependemos mucho de los bosques porque como expliqué hace un momento ¿no? dependemos del bosque porque consideramos a la naturaleza a los bosques como nuestra madre porque ella nos brinda no solo alimentos sino también medicina y mucha cosmovisión ¿no? que son esos conocimientos que a nosotros nos han permitido estar acá nos han permitido a no a no desaparecer ¿no? a seguir presentes a pesar de 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 muchos episodios que hemos tenido ¿no? Pues hacer residente a nuestras comunidades es muy necesario ¿no? porque nos va a permitir que las identificar las cosas que las las cosas que nosotros tenemos como oportunidades para fortalecerla ¿no? y bueno para finalmente creo que pongo como reflexión final lo que es la inclusión ¿no? creo que es muy importante incluirnos a todos porque muchas veces se observa que hay apoyos de diferentes ONGs pero no se incluye la perspectiva indígena ¿no? y y terminan siendo muchas veces pues al vacío ¿no? porque no están de acorde a la a la a la realidad que hay en las mismas comunidades bueno con eso quiero despedirme y y muchas gracias muchísimas gracias a ti Juan Escobar por por tu presentación y y por tu reflexión sobre lo que has venido lo que has venido ha sido tu trabajo y lo importante de este seminario y de estas actividades que hacemos con el Instituto Interamericano para el Cambio Global la Embajada de Canadá en Bolivia y Perú y nuestra centro en la Universidad de Ottawa es incluir distintas perspectivas con paridad de género y la inclusión de distintas visiones a la para poder hacer un diálogo constructivo entonces ahora iniciaríamos la una ronda de preguntas no digo repito lo que dije hace unos 15 minutos algunos conferencias donde hay que rogar a las personas para que hagan algunas preguntas en este caso no es el problema más bien el reto va a ser intentar terminar a las 4 y 30 pm de Lima del Perú para poder respetar el horario de todas y todos ustedes entonces yo he intentado clasificar las preguntas en 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 grupos para que tanto Eloy como Soledad como Juan puedan compartir sus experiencias y desde luego si hay alguna pregunta específica desde luego que eso lo podríamos tratar un poco más un poco más adelante entonces la primera ronda el primer elemento es un poco retomando lo que Juan había mencionado al final de la inclusión entonces se ha hablado bastante de los retos de la educación intercultural bilingüe y sabemos que hay problemas en el Perú actualmente de reconocimiento para poder fortalecer este sistema pero a su vez algo que es muy importante el acceso a las TIC a las tecnologías de información y comunicación como medio para cerrar la brecha digital y el acceso y no solamente el acceso a conocimiento pero la difusión del mismo seguramente las personas que están acá vieron que la semana pasada Google ha habilitado la traducción al quechua y al aymara el uso entonces es un paso significativo por lo menos para esta parte de América Latina de reconocimiento de dos de los 48 idiomas que se reconoce oficialmente en el Perú además de otros idiomas de América Latina entonces quisiera empezar un poco con estos retos de inclusión sobre el acceso a las comunicaciones y educación intercultural bilingüe como mecanismo para crear ciudadanía y para que todas y todos nosotros nos sentamos partícipes entonces a mejor en esta oportunidad empiezo con Soledad luego pasamos a Eloy y luego a Juan Escobar ¿les parece? perfecto por favor Soledad tienes la palabra y muchísimas gracias por la pregunta por las preguntas en realidad y felicitaciones a a colegas de panel me ha sido también muy muy interesante escucharles a todos y a la viceministra este es un tema de la mayor importancia en los tiempos que vivimos y yo creo que todavía no estamos visualizando hasta qué punto es un tema clave para los derechos humanos de hecho en la agenda estratégica de mi mandato tenemos un enfoque de 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 trabajo que se refiere a las TIC y los DESCA considerando precisamente pues tanto la brecha digital que es una 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 cuestión también un indicador clarísimo de la desigualdad y que afecta de una manera desproporcional a los pueblos indígenas de hecho durante la pandemia bueno en las épocas más más duras de la pandemia tuvimos muchísimas reuniones virtuales con pueblos indígenas de 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 muchos países de la región y y yo identifiqué dos grandes tendencias en sus preocupaciones una el derecho a la salud y la otra la brecha digital que estaba afectando el derecho a la educación de los niños y niñas indígenas eh estoy hablando de la brecha digital pero hoy en día como bien lo decía Salvador las las tecnologías de de la comunicación de la información son también una herramienta fundamental para acceder a la información y vayas en la pandemia y frente al cambio climático necesitamos acceder a información veraz por ejemplo lo hemos detectado en el tema de las vacunas ¿no? cuántas fake news cuánta información no sé si malintencionada pero no 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 precisamente ajustada y cómo eso ha problematizado el acceso de las personas a las vacunas contra el COVID-19 con lo cual me parece un tema más que más que relevante y ya les digo que desde el mandato lo estamos considerando también en relación con los derechos laborales por ejemplo cuando solicitamos a la corte interamericana una opinión consultiva sobre los derechos sindicales y laborales con perspectiva de género le preguntamos precisamente sobre cómo las nuevas plataformas tecnológicas están afectando los derechos laborales de de las personas yo creo que cada vez más este tiene que ser un tema central que llamamos derechos digitales ¿verdad? pero tanto en relación con derechos civiles y políticos libertad de expresión acceso a la información como a los DESCA porque también en gran medida de las TIC depende el acceso a beneficiarnos del progreso científico y ese es otro tema el derecho a la ciencia del que me parece que también tenemos que hablar cada día más muchísimas gracias muchas gracias Soledad Eloy por favor una de las funciones principales de todo tribunal constitucional moderno de todo juez constitucional o jueza constitucional moderna es la función de integración y eso implica generar cohesión generar mecanismos para composición de conflictos que han existido prevención de conflictos pero fundamentalmente generar inclusión si un tribunal constitucional no promueve la inclusión pues por mal camino vamos en el país donde este tribunal existe y hay que ser claros ¿no? entonces si lo que queremos es muchas veces se ha hablado en el tema ambiental hay que crear políticas públicas para el cambio climático y la conservación de la biodiversidad sin duda eso es muy importante pero nada eso tiene sentido si es que no hacemos tutela de los de la identidad comunal y si no hacemos aprovechamiento como bien reclamaba Juan de los saberes comunales porque si no lo que vamos a hacer no es inclusión es imposición y lo que probablemente consigamos es que se pierda la cultura original que se tenga las personas se dispersen o como él mismo ya cuenta jueguen a negar lo suyo porque lo suyo no tiene importancia en una programación de fuera sin mirar adentro esto nosotros lo tuvimos muy claro está la sentencia de las hermanas Ciesa que entonces es una sentencia importante en este tenor dos chicas que habían terminado la primaria querían estudiar secundaria tenían que ir a una si querían hacer una clase nocturna en la selva peruana a cuatro horas como si hubiera un bus que las pudiera llevar y traer y hay iluminación para hacerlo entonces ahí se señala en esta sentencia que es la típica sentencia estructural que una de las cuestiones que tiene que darse desde el estado peruano es una educación con calidad una educación con respeto a los saberes de las comunidades pero también puesta en actualidad con el uso de las de las TIC o sea no podemos no podemos mantener a nadie al margen de esto porque es agravar brechas que ya existen y marcar una diferencia cualitativa que no queremos que surja exista entonces nosotros ya hemos ido trabajando en ese camino esperemos que quienes continúen nuestra labor en el tribunal profundicen en él pero ya hay algún pronunciamiento en ese sentido muchísimas gracias Eloy y Juan antes de pasarte a ti la palabra hubo una pregunta que acaba de ser formulada que es qué hacer es muy importante el discurso de los TIC de la inclusión de cerrar brechas pero cómo afrentar estos problemas frente a un estado ineficiente qué tipo de alternativas nosotros tenemos como estados como los nuestros que tienen dificultad de tener una presencia significativa en su territorio especialmente con geografías complejas como la de mi país nuestro país Juan por favor sí buenas tardes nuevamente bueno por respecto a los temas que bueno los retos de la educación intercultural las tecnologías de la información bueno creo que esta bueno esta pregunta en realidad depende de la persona ¿no? por ejemplo en mi caso como profesional indígena las oportunidades que yo he visto como joven es que las tecnologías de información bueno especialmente en esta época de pandemia donde nos vimos obligados ¿no? a nosotros a poder comunicarnos por medio digital vi una oportunidad de que nosotros podíamos visibilizarnos más como pueblos indígenas visibilizar exponer a nuestras comunidades las necesidades que nosotros tenemos que antes no teníamos ¿no? al no tener conectividad a veces era muy difícil hacernos notar como pueblos indígenas porque nosotros por ejemplo como el pueblo nomad yenga apenas llegamos a los 6.000 a los 6.000 o 10.000 entre 6.000 a 10.000 personas ¿no? y que encima somos muy pocos ¿no? muy pocos profesionales ¿no? rondaríamos los 100 profesionales que somos del pueblo nomad siguen ¿no? esa es una una oportunidad que yo vi ¿no? visibilizarnos a nosotros y también tener más acceso a información asimismo compartir experiencias con otros pueblos indígenas con otros profesionales que hayan hecho proyectos en sus propios pueblos ¿cómo lo han hecho? compartir esas experiencias ¿no? a nivel educativo en cuanto a tecnologías de información la educación digital pues ha implicado un reto grande para los padres de familia ¿no? porque que en su mayoría en los pueblos originarios pues no todos terminaron el colegio no todos terminaron la escuela y y el analfabetismo es alto ¿no? entonces si antes era la mayor parte de las de las madres o padres no sabían leer no sabían cómo educar a sus hijos ahora con el tema de la educación digital se complicó aún más ¿no? porque las tecnologías por ejemplo el gobierno acá por mi región entregó tablets ¿no? y las madres pues tenían miedo de que se malogre porque no sabían cómo hacerlo ¿no? y a veces con ese miedo a veces los mismos niños no estudiaban bien ¿no? o inclusive pasaban casos que los niños al no tener supervisión de los padres que no saben manejar tecnologías de información los niños se dedicaban solo a jugar esos juegos que están de moda actualmente en la mayoría de los niños ¿no? y en vez de estudiar lo utilizaban para jugar esos juegos como el Free Fire y todos esos tipos de juegos ¿no? que ha hecho y bueno también otro de los retos que he observado que existe pues son los la información misma ¿no? que hay en las redes ¿no? porque muchas veces muchas personas confunden opiniones de una información de calidad ¿no? y a veces las noticias erróneas se dispersan mucho más y cuando y en las poblaciones indígenas es mucho más el problema ¿no? entonces bueno eso era en cuanto a mi opinión Muchísimas gracias Juan por tu respuesta vamos a pasar a la segunda y última ronda de preguntas estas se vienen duras y pesadas esto fue lo de brecha digital era lo fácil porque hay varias preguntas y estoy intentando agrupar en este último grupo vamos a empezar primero con Eloy luego vamos con Juan Escobar y luego Soledad terminaría en esta segunda intervención y es podemos hablar de propiedad comunal podemos hablar de autodeterminación de los pueblos hay hay que nos están preguntando sobre cómo utilizar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de los pueblos indígenas para frenar por ejemplo procesos complejos como el tren maya entre otros proyectos que tienen un impacto ambiental en pueblos indígenas sumamente grave pero hay dos preguntas que creo que orientan esto también desde el chat uno es cierto es estamos hablando de resiliencia o tendremos que enfocar el discurso hacia la resistencia hacia la oposición de un cierto modelo que de cierta forma subordina los derechos de pueblos indígenas a una cierta dentro de un marco limitado sea que se utilice el bien común o bienestar general de la nación que dependiendo del contexto de circunstancia estos pueden variar pero a su vez eso también nos lleva cuál es el tipo si el modelo económico de desarrollo que hemos venido usando no solamente en el Perú sino en gran parte de los países latinoamericanos es el correcto para poder afrontar o para poder reconocer la vigencia y la defensa de estos tipos de derechos ¿no? Entonces podemos ver casos que están actualmente en la Corte Interamericana donde desarrollo económico y derechos de pueblos indígenas tanto que están en contacto con el resto de la sociedad como en aislamiento voluntario chocan y la misma cosa con el tema del ambiente entonces es más o menos esas preguntas reflexiones que están en todas las en gran parte de las preguntas de este chat entonces Eloy tiene usted la palabra para iniciarnos yo creo que me han mandado al sacrificio pero vamos haremos lo posible este yo quisiera anotar alguna cuestión que va a explicar mi razonamiento frente a algo que con todo cariño lo va a entender Juan muy bien él hablaba en una parte de su intervención de civilizarnos a nosotros no señor no es un tema de civilizarnos a nosotros es un tema de intercambio de conocimientos y culturas a eso es lo que tenemos que aspirar entonces si planteo eso es que yo no creo en la resiliencia la resiliencia es el que aguanta el que aguanta el que resiste lo acorralan y lo que trata de hacer es lo suficiente para no morir y no se trata de eso sino toda la construcción hecha detrás de lo que significa por ejemplo la consulta previa no tiene sentido entonces lo que acá lo que se tiene que es de buscar son situaciones de diálogo entonces de diálogo porque claro yo tengo yo estoy en mi casa tengo mis costumbres que son ancestrales y no puede venir alguien a decir en la invocación del progreso a decir que me va a borrar del planeta o me va a dar una satisfacción de moverme a cientos de kilómetros con ciertas comodidades y si uno saca el equilibrio de lo que de lo que se le quita a la comunidad frente a lo que se le da en realidad la comunidad está ganando muy poco por no decir casi lo está perdiendo todo entonces yo lo que siempre soy me manejo una lógica dialógica desde que desde antes de ser juez yo lo que fomento y fomentaba siempre era espacios de diálogo sabiendo cuáles son los beneficios de mínima que estamos y de máxima que estamos dispuestos a aceptar cada uno y tratar de encontrar alguna posición que si bien no le dé todo lo que uno quiere no significa que pierda todo lo que uno tiene entonces es difícil pero creo que en el tiempo es lo más duradero en el Perú el gran problema ha sido precisamente que se ha condenado a nuestra población a nuestras comunidades básicamente de los candinas y selváticas a que tengan resiliencia que aguanten que entonces traten de protegerse no no señor hay si usted quiere hacer una actividad de mi lugar entre en una negociación conmigo para ver hasta qué punto este asunto nos favorece a unos u otros porque si no pasa la experiencia peruana es modélica la consulta previa no tiene valor obligatorio entonces se convierte muchas veces en un trámite y lo que yo ofrezco en la consulta previa no lo cumplo y después de eso tenemos problemas como el que tenemos en las bambas la tercera mina de cobre más grande del mundo no funciona porque a unos le dijeron que iba a haber un minero ducto y no les iban a acabar la vida y no hicieron el minero ducto a otros le dijeron que lo iban a pasar a una comunidad y los fueron a una comunidad donde están todos muy bonitos las casas pero muchas veces no llega agua no llega el desagüe a tiempo entonces de qué estamos hablando creo que en ese sentido hay que ser muy muy claros entonces y creo que hay una tercera cosa que el modelo económico bueno esto es lo más problemático de todo porque a partir del consenso de Washington muchos países se han comprado un discurso que no terminan de salir y ese discurso con todo respeto es un discurso que no se pone en el lugar de sectores de vulnerabilidad y que lleva a una mayor vulnerabilidad a quienes no lo han estado entonces si vamos incluso a hablar de una de un estado social de derecho el estado social de derecho no solo es subsidiariedad es solidariedad también entonces los estados no pueden desconocer sus responsabilidades o no o no pueden decir yo me dedico solo a regular y cuando haya una denuncia de lo que hace un particular entonces ahí entro a actuar el enfoque de las cosas es distinto porque si no caemos en lo que se cayó por ejemplo en la época del caucho que por decir que había progreso terminaron exterminándose comunidades enteras de las cuales lamentablemente no tenemos ya ni rastro ni legado esa situación no puede repetirse hoy en el siglo XXI muchísimas gracias Eloy por tu respuesta son las 4 y 31 del Perú entonces tentaríamos responder estas preguntas en los próximos 5 minutos para ya dar por concluida la primera de estos webinars entre nuestras instituciones ok entonces Juan Escobar por favor tiene usted la palabra y luego para terminar con soledad la tarea ¿no? sí bueno buenas tardes nuevamente bueno desde mi perspectiva como joven indígena joven nomaxiguenga conociendo la realidad de mis comunidades ¿no? acá bueno escuché tres palabras principales ¿no? de determinación resiliencia y desarrollo económico en los pueblos indígenas ¿no? desde mi experiencia como profesional y he observado que en la mayoría de las comunidades que mencioné pues no nuestra relación o nuestra forma de vida es diferente ¿no? con 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 el mundo occidental ¿a qué me refiero con eso? que nosotros bueno aún algunos en algunas comunidades aún continúan con dependiendo de lo que es la naturaleza es decir la alimentación la salud aún depende de la naturaleza y es decir en muchas muchas familias nomadsiguengas asciánicas y de otros pueblos todavía no piensan como que digamos sembrar o para para el futuro ¿no? es decir dependen mucho de lo que nos da el bosque los ríos los animales los peces ¿no? y y en y en otras comunidades como en las que yo estoy por ejemplo que se que está muy cercano a un a un centro poblado de con con gente migrante ¿no? que tienen esa idea de de mejorar ¿no? bueno comprar muchas cosas tener una buena casa tener carros y todo eso que es que sigue un modelo capitalista ¿no? entonces nosotros yo veo que en muchas comunidades pues tenemos esa desventaja lo digo desventaja porque este yo veo en mis comunidades que ya no es ya no es ya no es ya no es tiempo de seguir dependiendo del bosque ¿no? porque en el bosque podemos encontrar nuestras comidas nuestra medicina pero también la crisis climática ha alterado todo ¿no? por ejemplo en mi comunidad aún siguen habiendo familias que que en época de verano que sabemos que surcan los los peces ahí ya teníamos alimentos que eran los peces ¿no? o en época de lluvias que surgía que nacían cierto tipo de frutas y también teníamos alimentos de esa fruta y que había animales que venían a comer esa fruta y teníamos acceso a esos animales o o diferentes tipos de insectos ¿no? o ciertas medicinas que también nacen en en verano o o por un tipo de clima específico que hay durante de el durante el año ¿no? sin embargo esta crisis climática ha alterado todo esto y ha ha estado alterando todo todo el ciclo todo el conocimiento de todo lo que esperábamos ¿no? como comunidades en la época donde deberían de surcar los peces ya sigue lloviendo y ya no surcan y eso afecta pues ¿no? ya digamos que la dependencia hacia los bosques hacia hacia la alimentación y todo eso se ve alterado y nos vemos nosotros en esa obligación de ya de pensar en en producir ¿no? producir tener eh criar nuestros propios peces criar nuestras gallinas y todo ¿no? para poder alimentarnos para poder asegurar nuestra alimentación eh en cuanto a la autodeterminación eh observo en la mayoría de las comunidades que desconocen lo que es la autodeterminación ¿no? y se confunde mucho ¿no? porque a veces con el afán de pues ahora que no tengo comida entonces yo necesito pues alimentación ¿no? porque ah entonces tengo que comprar pollo o papa y todo eso pero ¿de dónde voy a sacar el dinero? ah ya como yo yo soy tengo libre autodeterminación entonces puedo este alquilar terreno ¿no? alquilar terreno y muchas familias que estaban que se encuentran en esta situación de muchas comunidades pues empezaron a alquilar terreno ¿no? alquilar terreno no beneficio para ellos sino para los señores que vienen a sembrar ¿no? y se se arma un círculo vicioso ahí ¿no? donde el comunero alquila su terreno y este y también en una situación de desventaja ¿no? porque no es que este terreno es muy productivo y te alquilo a tanto de dinero y que es donde los dos ganamos ¿no? sino que te ven te alquilo pero a solo 100 soles o a solo 500 soles ¿no? cosa que está en una situación de desventaja ¿no? en cuanto a la resiliencia creo que hace un momento decían ¿no? que hay que ser resiliente a nuestras comunidades ¿por qué? porque no en el sentido de soportar ¿no? de soportar de lo que venga sino de empoderar a nuestras comunidades empoderar a nuestros jóvenes para que viene la crisis climática o algún otro tipo de situaciones ya sabemos qué hacer ya tenemos estrategias ya al haber involucrado a todos a jóvenes a las mujeres jóvenes a nuestros sabios tenemos diferentes tipos de ideas desde las diferentes necesidades ¿no? y sabemos cómo actuar frente a ese tipo de situación por respecto al desarrollo económico que va ronda mucho con el tema que comenté hace un momento ¿no? de la alquiler de terreno creo que desde mi perspectiva como ingeniero ambiental siento yo que es muy importante rescatar nuestras costumbres rescatar todos los conocimientos medicinales pero no en el sentido de que vivamos continuemos o sigamos viviendo como antes vivían nuestros abuelos ¿no? aislados o separados de la realidad sino estar siempre en contacto hacer que nuestras comunidades tengan conectividad estén pues por ejemplo empiecen a criar peces para poder vender o generar nuestros ingresos para no quedarnos atrás pues ¿no? porque nosotros también queremos desarrollo pero también conservando nuestra identidad conservando nuestra cultura exactamente bueno eso sería mi respuesta nunca mejor puesto Juan Escobar que una visión no excluye la otra y de verdad agradezco te agradecemos y si me permites tienes el mejor sonido de fondo que he visto en dos años y medio de zoom con los pájaros alrededor tuyo eso es maravilloso y tengo envidia de la buena porque acá solamente hay ardillas que causan su desorden en el jardín aquí en la casa para terminar entonces ahora en la última intervención un placer nuevamente tener a Soledad Soledad por favor muchas gracias Salvador iba a decirle lo mismo a Juan que una maravilla que nos traiga esos sonidos tan 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 bonitos y tan de la Pachamama a a este a este evento realmente más que apropiado y más que más que disfrutable aunque no veamos el lugar donde donde está ahora mismo que debe ser muy lindo y y la verdad que que ha resumido también Juan eh la pregunta que por otro lado me parece fascinante que tengo muy poco que agregar eh como él muy bien decía no creo que sean dos conceptos eh tan incompatibles y de ambos los pueblos indígenas de las Américas son un ejemplo tanto de resiliencia como de resistencia y me encantó esa definición de resiliencia como empoderamiento eh y también añadiría como un concepto en el cual los pueblos indígenas como como otros colectivos que 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 están en una situación de de especial vulnerabilidad o o discriminación histórica tienen que hacer sus aportes tienen que esos conceptos ser llenados de contenido a la luz de sus experiencias a la luz de sus realidades a la luz de sus saberes a la luz de sus eh de sus valores culturales y en ese sentido eh creo que también las discusiones eh climáticas vienen por ahí ¿no? vienen a través de tratar de hacer que la comunidad internacional ponga en en acción el principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas como muy bien decía el profesor Espinosa pues hay 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 unos estados es es un tema en el que urge la solidaridad internacional y hay unos estados más responsables que otros que son los estados que más eh emisiones de gases de efecto invernadero eh expulsan a a la atmósfera ¿verdad? y por eso que también desde el movimiento de derechos humanos y desde la relatoría especial también venimos siguiendo con mucho interés lo que es el el debate sobre daños y pérdidas sobre cómo eh se 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 reparan las consecuencias del del cambio climático especialmente en quienes sin 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 aportar los gases de efecto invernadero apenas eh son quienes más padecen eh la la las consecuencias del calentamiento global finalmente ya lo dije antes y voy a leer dos parafitos muy pequeños para ir terminando del informe sobre empresas y derechos humanos estándares interamericanos en el cual precisamente eh ponemos como uno de los criterios interamericanos fundamentales en materia de empresas y derechos humanos el derecho al desarrollo como lo viene diciendo la comisión no hay que confundir el derecho al desarrollo con crecimiento económico sino que conducir adecuadamente la realización de los derechos humanos incluido el derecho al desarrollo sostenible en el marco de los procesos de desarrollo donde las actividades empresariales requiere fundamentalmente y vuelvo a dialogar con Juan empoderar a las personas y comunidades como titulares de derechos ponerlas al centro de cómo se concibe e implementa el desarrollo y asegurar su participación libre aplicando el principio de no discriminación así como distribuyendo equitativamente los beneficios del derecho desarrollo lo cual acaba de explicar también Juan de una forma maravillosa muchísimas gracias Salvador por la oportunidad de compartir este panel con colegas realmente tan tan apreciados y admirables en lo que en lo que hacen y gracias Salvador por todo lo que lo que lo que haces también por difundir el derecho interamericano en los derechos humanos un abrazo gracias a ti Soledad por las palabras gracias gracias nuevamente también a la viceministra Rosilda Númpe Guimarães por haber estado con nosotros al doctor Eloy Espinosa Saldaña a Juan a Juan Escobar Minkamí por sus distintas presentaciones quisiera lo que dijo la relatora es muy importante el sistema interamericano está y no es por por ser latinoamericano sino porque veo las vemos las discusiones en distintas regiones está la vanguardia de gran parte de estos debates incluyendo empresas y derechos humanos podemos hablar hay que crear nuevas reglas hay que adoptar nuevas leyes pero si nosotros vemos la convención americana y como nuestros países a través de tribunales constitucionales han incorporado esos estándares no necesitamos ley y eso va a una de las preguntas del acuerdo de Escazú es importante que el Perú ratifique el acuerdo de Escazú por lo menos espero que creo que los 38 personas que seguimos acá estamos de acuerdo en eso pero Escazú no crea nada gran parte de las obligaciones justicia ambiental transparencia reconocimiento protección cultural protección de defensores ambientales justicia ambiental todo ya es son normas estándares internacionales de derechos humanos entonces siempre es bueno pensar en creatividad jurídico política y social para cuestionar conceptos que damos por sentado así como resiliencia también es que entendemos por derechos humanos pero ese ya es otro debate en todo caso es esta ha sido quisiera darle la palabra ahora a mi colega y la consejera política de la embajada de Canadá en Bolivia y el Perú Erin Koenig para dar las palabras de despedida a este primer a este primer seminario Erin gracias Salvador y que discusión tan interesante e importante como como acabas de decir soy Erin Koenig la consejera política de la embajada de Canadá y de la parte de nuestro embajador gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros hoy hemos tenido mucha suerte de contar con distinguidos participantes profesionales estudiantes y personas interesadas de toda nuestra región los derechos y la cultura de los pueblos indígenas tanto en Canadá como en todo el mundo incluido Perú son una prioridad clave para el gobierno de Canadá entonces mediante la colaboración en eventos como el de hoy a través de nuestros programas de desarrollo y mediante el apoyo a iniciativas culturales buscamos promover los derechos y las voces de los pueblos indígenas este es el primero de una serie de webinars que estamos organizando con nuestros socios basado en hoy creo que todos estamos deseando que llegue el próximo antes de cerrar un agradecimiento especial al Salvador Herencia Carrasco nuestro moderador Anna Watson Andrés Birthright y Lucía Caldiero del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y por supuesto a mi colega en la embajada Doris Naula por su apoyo en la coordinación del evento de hoy entonces hasta la próxima y gracias de nuevo Muchísimas gracias Eric por tus palabras entonces con esto damos por concluida esta este webinar va a estar disponible en la página web del Instituto Interamericano para el Cambio Global y también en nuestras en las respectivas redes sociales el video prontamente y muchísimas gracias a todas y todos Tito Soledad Juan muchísimas gracias ustedes son invaluables para nosotros y todos los demás proyectos que vamos a hacer a futuro y a todas y todos ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy así que será hasta es un hasta luego y nos veremos pronto que tenga una muy linda tarde hasta luego muchísimas gracias ahora sí vemos dónde está Juan un abrazo hasta luego